Secretaría de Educación Pública Enrique Lascano Y les saludo como siempre En nombre de todos mis compañeros De este equipo de trabajo Con un tema Pues mire, un tema que nos es muy común Por cierto Hablar de turismo en México Es hablar de una vocación natural De nuestro país, de los mexicanos Tenemos Yo diría que venturosamente Enormes posibilidades Turísticas en nuestro país Tenemos cultura Tenemos regiones Tenemos patrimonio intangible Que es el La gastronomía mexicana Tenemos arte Tenemos todo, ¿no? Todo, de veras, de veras, de veras Tenemos todo Para ser una gran potencia En turismo Me acompañan para Conversar con usted acerca de este tema Mi compañera Verónica Ortiz Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Pepe, ¿cómo estás? Y nos acompaña Y es un gusto y un honor Para esta mesa Nos acompaña el director general De FONATUR Es decir, el Fondo Nacional De Fomento al Turismo Usted lo conoce Y conoce a su titular Miguel Alejandro Alonso ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos Muchas gracias Gracias, Enrique Gracias, Verónica Gracias, Pepe Pues yo no sé si coincidamos En este contexto Que hago del turismo Este director Sin duda Sin duda, Enrique El turismo es algo No, a tu casa A tu casa Y los trates mal Pues créame que sí Digo, hay lugar donde llegas ¿No? Y te dicen ahí ¿Qué va a tomar? O no se puede usted tomar A sentar a comer Si no pide Digo, a tomar un café Si no pide algo No, no, no Nosotros somos maravillosos Como, digo ¿De turismo? Sí, muy hospital Dime que no No, no, totalmente Además la gente que viene Siempre justamente Es gente que regresa Sí Y se lleva muy, muy buena Impresión de México De la calidez de los mexicanos Sí Totalmente, sí Pero entramos en materia El fondo Sí El fondo nacional De fomento al turismo ¿Cómo inicia? Pues ya tiene 43 años ¿Cómo logra vertebrar Tantos proyectos Identificar, localizar Áreas Y cuál ha sido Hasta ahorita Los frutos maduros Uno piensa en Cancún Por ejemplo Como el Quizá la joya mayor Pero hay otros Otros centros turísticos Sí, sin duda Pepe Bueno Y agradecerte Que Pepe Ureña Nos hizo el favor De acompañarnos Al 43 aniversario De Fonatur Hace un mes Hace cinco semanas Donde invitamos A los ex directores Del fondo Que normalmente Digamos Las instituciones No suelen hacerlo Y creo que no es un Es un buen ejercicio Claro Porque se reconoce Más allá De quienes estuvieron Al frente Las acciones Y los frutos Que a lo largo Y del partido Del partido político Que haya encabezado El trabajo que se ha hecho Y en esa oportunidad Pepe Y doy un poco Respuesta Hicimos un recuento De lo que Ha sido Fonatur A lo largo De 43 años Nace en 1974 Como una visión Del Estado mexicano De tener El ámbito Del turismo Un brazo Que se encargara De operar La atracción De inversiones De inversiones A México De detonar Nuevos destinos Que ahora son Muy emblemáticos Que en su momento No lo eran Pero que desde luego Contábamos con un Acapulco Contábamos con lugares Que además siguen siendo Muy importantes Pero que era necesario Otras regiones de México Con gran potencial Detonarlas Hacerlo de manera No planeada O desordenada O dispersa Hubiera sido Un enorme error Por eso De ahí La fortuna De que se haya pensado En una institución Como es Fonatur Para que se encargara De la planeación De la operación De la supervisión De acciones Relacionadas A desarrollar Un polo O nuevos polos De desarrollo Efectivamente Cancún No se puede pensar En Cancún sin Fonatur Ni en Fonatur sin Cancún Porque es precisamente La joya de la corona Del turismo en México Pero además Es el fruto Digamos Más perfecto De lo que esta institución Del gobierno de México Como es Fonatur Impulsó de manera Muy decidida Para que Un lugar que tenía Era prácticamente inhóspito Hace 45 años En los 70 En los 70 Pudiera pues hoy Ser un gran polo Estuvimos la semana pasada Por allá Con el secretario Enrique de la Madrid Inaugurando algunas obras Un parque De playa Público Playa Langostas Y otras acciones Y ahí también Un poco platicábamos De eso De cómo en 44 45 años Pues hoy Cancún Sigue siendo Una gran puerta De entrada De entrada A nuestro país Entonces yo diría Que Cancún Los Cabos Huatulco Ixtapa Loreto Playa Espíritu El área De Riviera Nayarit Pues son parte De lo que nos ocupa Todos los días Algo quizá Pepe, Enrique Verónica Auditorio Que poco se conoce Es que Fornatur No solamente Se ha encargado De planear Estos centros Integralmente Planeados Sino que el mantenimiento Diario Lo hace Fornatur El mantenimiento Por ejemplo De los servicios básicos Hablamos de agua Hablamos de energía eléctrica Hablamos de limpieza Hablamos de cuidado De vialidades De bulevares De áreas verdes De estos centros Turísticos Muy importantes Todos los días Lo hace Fornatur Con un enorme ejército Al que por supuesto Les hemos reconocido Su labor Su entrega Que hacen todos los días Para que estos centros Sigan siendo Centros muy competitivos O destinos turísticos Muy competitivos De clase mundial Y no estén Digamos un poco Al vaivén De si el gobierno Municipal De un color O de otro color El gobierno del estado De un color O de otro color O si los hoteleros Que además Siempre nuestro reconocimiento Porque hay siempre La apuesta A seguir invirtiendo a México Pero ven de una forma Las cosas o de otra Fornatur Ha sido la institución Que da certeza Para que el mantenimiento Y conservación De los centros existentes Se dé de manera Muy cuidada A ver Eso que tocas Me parece muy importante Y la verdad Es que yo creo Que es algo Que poco se sabe Es decir No puede pensarse Digamos En atracción De turismo A gran escala Si justamente No tienes Infraestructura Adecuada Como para recibir A ese turismo Que viene De otros sitios Y lo que estás diciendo Es sumamente importante Porque desde que El turismo llega No sea vía marítima O vía aérea Etcétera Ese primer contacto Con el país Es el que tiene Justamente saliendo De un aeropuerto Saliendo de un puerto O llegando por una carretera O algo así Entonces La parte De mantener Esa infraestructura A un nivel óptimo Para que siga dando servicios Independientemente Justamente De situaciones administrativas Políticas Etcétera O incluso En temas A lo mejor Supongo De contingencias Desastres ambientales Lo que sea Eso es una Digamos Debe de consumir Una parte muy importante De las operaciones De Fonatur La otra siendo La detección Y digamos Desarrollo De polos Que puedan Seguir a futuro ¿No? Pero esta parte De la infraestructura Mi comentario Además de decir Qué bueno Que se hace Tú mencionaste Ahorita De esta La playa Pública Que se hizo En Cancún Me parece Que también Ahí hay un Un foco Diferente Que se le ha venido Dando un giro Porque normalmente Pensamos En este tipo De desarrollos Como Cancún Los Cabos Etcétera En atraer Al turismo Al turista Y entonces Son espacios Justamente confinados Para esos Y creo que Un giro Que se ha dado Ahora Es que los propios Mexicanos Puedan disfrutar De esos lugares Porque finalmente También son parte Que se puede disfrutar Como turistas Domésticos O simplemente Como habitantes De esas regiones Es un nuevo giro Esto No solo De viajar Por México Que es un programa Que se ha dado Sino de que Los propios Habitantes De estos lugares Tengan también Como una parte Bien puesta Y bien hecha Para disfrutar De estos lugares ¿No? Sí, sí, sí Verónica Efectivamente Es parte De esta nueva dinámica Que estamos buscando Imprimir la Fonatur De conservación De mantenimiento De operación De búsqueda De nuevas inversiones Para los destinos En México Pero también Efectivamente De abrir Estos espacios A los habitantes Del lugar Que no haya Y lo ha comentado El secretario Enrique La Madrid Destinos de primera Y comunidades de tercera O destinos De clase mundial Pero habitantes Del tercer mundo Sino por el contrario Ir integrando cada vez más Y beneficiando Con empleo Primero Con bienestar Pero también Con espacios A lo que es Derecho de todos los mexicanos El acceso al mar A la playa Así es que Hoy por hoy Estamos impulsando En Fonatur Estos parques públicos O parques de playa Que este De playa langostas En Cancún Lo inauguramos Hace una semana Pero que vamos A construir otros más En distintos destinos De sol y playa Que es lo que más Nos compete Como Fonatur Para integrar A quienes viven En esos lugares Al turismo Pero también A quienes trabajan Para el ámbito Del turismo Los trabajadores De los hoteles Y demás Miguel Cuando se habla De promoción Del turismo Uno puede entender Que hay un trabajo Muy interesante Ahí para atraer Me decía Verónica El turismo nacional También El turismo de fuera Por cada dólar Que se invierte En promoción ¿Cuántos nos regresan? Pues bueno Es una buena pregunta Porque hay Todo un mecanismo A través de De los derechos Que ingresan A México A través de Sobre todo De los extranjeros Que llegan a México Que una parte importante Se va a la promoción Turística Del país A través del consejo De promoción turística De México Y otra parte Se va a Fonatur Para realizar Algunas actividades Esto que ha permitido Con este derecho De internación De los extranjeros A México Que en esa medida Que ha crecido El número De visitantes Internacionales A nuestro país Por vía aérea Está permitiendo Que también se tengan Un poco más De recursos Para invertirlos En el ámbito De la promoción Turística Y un cachito Nos toca también A Fonatur Pero el tema De la promoción Me parece Que como bien Es la pregunta Enrique Esta inversión Que se hace En promoción Está teniendo Un buen retorno Siempre habrá Distintos enfoques De donde invertirle más Donde apostarle más Pero me parece Que el equilibrio De proyectar No solamente Los destinos De sol y playa Sino también Los culturales Los coloniales Los de naturaleza Y arqueológicos Pues permitirán Que ese beneficio Del turismo Pues llegue A la mayor parte Del país ¿Qué polos Están actualmente En promoción? Los Zacatecas Bueno 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 De la tribu Navatlacas ¿Cómo se llama El centro ceremonial Ahí de la tribu Navatlacas Donde partieron? Es una joya Sí Es que hay tantos Estinos No de reciente No de reciente No de Zacatecas No, este Zacatecas Es una joya No, la pregunta es ¿Cuántos polos Están actualmente En promoción? Sí ¿Y cómo se va A desarrollar Los centros En territorio Firme No nada más De playa ¿Cómo se está Haciendo eso? Sí, bueno Por un lado Nuestros seis centros Integralmente planeados Siguen siendo polos Permanentes De promoción y desarrollo Ya no Digamos Tenemos este inventario De terrenos O de lotes Que administra Fonatur Y que son parte Del Estado mexicano Tan amplio Como quizás se tuvo En los 70's 80's Porque se han venido Desarrollando Porque por fortuna Son terrenos Son lotes Que ya hoy Son grandes hoteles Son centros De convenciones Son campos de golf Son espacios Para el turismo El ámbito Restaurantero Así es que bueno Cancún Los Cabos Que son estos dos Grandes destinos Muy conocidos Tenemos ya Pocos Pocos lotes Para desarrollar Pero les comentaría Pepe Y es parte También de la respuesta Que hoy por hoy Digamos un poco A contrario Senso De que ya son Destinos muy consolidados Siguen desarrollándose Por ejemplo Entre Cancún Y Cancún Riviera Riviera Maya Hoy por hoy Se están construyendo Cerca de nueve Mil nuevos cuartos De hotel Y en el caso De Los Cabos Entre el 2017 Y 2018 Se están construyendo Cerca de cinco mil Nuevas habitaciones Lo cual permite Que en lo que va De esa administración El presidente Peña Nieto Del 2012 Al 2017 Estamos hablando Que ha habido Un crecimiento De cerca de Noventa mil Nuevos cuartos De hotel en México En distintos destinos Lo cual pues habla De un crecimiento De alrededor De un 54% Simplemente En cuartos De hotel Si no hubiera Mercado Si no hubiera Demanda Difícilmente Habría Esas inversiones Nosotros como Fonatur Damos acompañamiento A los inversionistas Para que en los destinos De Fonatur O algunos otros La marca Fonatur Que da Da certeza Da confianza Podamos acompañar Para asesorar Al inversionista Hotelero Para que invierta En nuestro país Sea mexicano O sea extranjero Si tú Lo que dices Tienen obviamente Vinculación directa Con inversionistas Digamos para desarrollo De proyectos Pero también Fonatur Me parece que Tiene una Una parte Que se dirige Directamente A los potenciales Turistas En el extranjero Que recursos Se dedican Para promover A México En el exterior Además de los pabellones Que se hacen En las ferias Y esto Si hay como esta Oficina permanente O esfuerzo permanente Al exterior Y te lo pregunto Porque yo creo Que a lo largo Del año pasado Y un poco más Incluso cuando se dio Este tema Muy álgido De la campaña En Estados Unidos Con una Digamos Con una Presentación De México En términos muy negativos Y que hablamos Siempre de esta necesidad De estar contrarrestando Esa imagen Con noticias buenas Y sobre todo Con noticias que hagan Que la gente venga A conocer Lo que verdaderamente Es México Sin duda Tenemos carencias Y debilidades Pero tenemos Muchas fortalezas Esto me parece Que es parte Del esfuerzo También que hace Fonatur En el exterior Sí Lo hacemos Sobre todo Muy coordinados Con el CPTM Con el Consejo De promoción turística De México Sin ser una Tarea directamente Competencia De Fonatur Pero sí Muy ligados Al CPTM Y desde luego A la Secretaría De Turismo Como cabeza De sector Para seguir Promocionando a México En los distintos continentes Pero ir más Por un turismo Que busca Venir a México No solamente A los destinos De playa Y contesto también Pepe Esta parte Por eso En este nuevo modelo Fonatur Que estamos planteando Queremos También apostarle A los destinos Culturales A los destinos Arqueológicos Y de naturaleza Aunque Digamos La misión Y el objetivo Central Desde el nacimiento De Fonatur Pues son estos centros Más bien vinculados A las playas A las costas Pero también yo Por venir De un destino cultural De Zacatecas Pero convencido Además Y el sector turístico De que nos complementamos Cultura Y sol Y playa Pues es que estamos Promoviendo Verónica Enrique Pepe Ahora también Hacia destinos Por ejemplo Asiáticos Japón China El secretario Anunciaba recientemente Nuevos vuelos De Japón Y de China Lo cual permite Una conectividad Y no necesariamente Ese segmento Que ir a la playa Prefiere ir a destinos Culturales Coloniales A rutas Arqueológicas Interesantes Entonces Bueno Me parece que México Sigue diversificando Su oferta Pero también Seguimos trabajando Por la diversificación De mercados Yo quiero hacerte Antes de Te pedirles una pregunta Que a lo mejor Es un poco provocativa Miguel Pero que me parece Que se inscribe En esta nueva Dinámica mundial Del turismo De una gran oferta Por todos lados Para atraer turismo Si ya Aquí casi están O están De 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 Autorizados Los casinos Salvo algunos juegos Como la ruleta Aunque en algunos casinos Juegan ya ruleta Y tal Digo Tienen todo Porque realmente no Pues ya le estamos A la apuesta ahí Con hoteles Y Porque con lo que tenemos Uno ve los destinos De Donde la gente va a jugar Las Vegas Pues no es más lejos No Atlanta Y la verdad es que Entra una cantidad enorme De divisas Claro Porque no estamos Ya hoteles Con casinos Hay alguna normatía Se piensa en algún plan Para esto O que es lo que ha detenido Que los casinos Solo sean así Pues acá Locales No integrados No integrados Si yo creo Enrique es también Una muy buena pregunta Porque Es Es de los temas Pues más polémicos Que en distintos momentos Se han analizado En el congreso Se han analizado Por el sector turismo Y hay puntos de vista Muy encontrados Hay quienes dicen Es una gran fuente De entrada de divisas Pero también Hay quienes dicen Es que eso trae aparejado La delicia organizada Sí, claro Es un tema Que Tiene que ver El tema actual De seguridad del país Exacto Yo creo que sí Yo creo que valdría la pena Digamos No una posición Ni de No a los casinos O si a los casinos Pero sí De estar permanentemente Retomando La viabilidad En tiempo Para poder En un momento dado Poder abrirlos o no Pero creo que siempre Será un tema valioso E interesante De poderlo analizar Y también esa parte Por ejemplo Del turismo norteamericano Que hablábamos Con la llegada de Trump Yo les diría Que en los destinos Fonatur En los centros Trialmente planeados Hablando de turismo Extranjero Siete de cada diez Turistas extranjeros Son norteamericanos Y esto no ha disminuido Por el contrario Se ha mantenido Y sigue creciendo Pero pues no nos estamos A pesar de Conformando solamente En ese gran mercado vecino Si no Seguimos trabajando Con los distintos continentes Me pido una Una pausa De la producción Un corte Y regresamos contigo No se vaya Esto es Iba a hacerse una pregunta A ella A veces Bueno ya estábamos aquí Vero En el uso de la palabra Me quedé Con la pregunta Justamente por tu comentario De que afortunadamente No ha habido Disminución Justamente en el flujo De turistas norteamericanos Que decías tú De siete de cada diez Te quería yo preguntar Por el tema De los inversionistas Es decir Si tenemos áreas Que han sido muy sensibles Y sabemos de los casos Que han retenido O incluso Revertido Proyectos de inversión Por la incertidumbre Que hay sobre la renegociación Del TLC Por las amenazas Del presidente Trump Etcétera En el sector turismo ¿Ha habido alguno De estos casos? ¿O hay alguno Que esté digamos Sensible o vinculado A decisiones Que se tomen allá? Sí Yo te diría Particularmente Lo que nos toca A nosotros En Fonatur Que son las inversiones Turísticas Particularmente hoteleras No se ha sentido No hay registro De un solo hotel Que se fuera a construir Y que se haya cancelado El proyecto Por alguna circunstancia Vinculada A las nuevas políticas Del presidente De Estados Unidos Sino que Al contrario Sigue esta dinámica Y pues México Está muy diversificado Tenemos por ejemplo Dueños de hoteles mexicanos Pero también dueños De hoteles españoles Muy reconocidos Que recientemente En enero Subimos en Fitur En Madrid Y pues siguen Apostándole a México Siguen convencidos Comprometidos Nosotros Nuestra tarea es Convencerlos más De que sigan abriendo Nuevos espacios Con calidad Con las condiciones Con cuidado Al medio ambiente Pero que pues Siga siendo México Un gran destino Porque no estamos solos En el continente Evidentemente Hay mucha oferta Hay mucha oferta Enrique Por ejemplo Un Cuba Que se está abriendo Exacto Colombia Hablamos de Costa Rica Hablamos de muchas islas Que son sumamente atractivas También para el turismo De Estados Unidos Y de muchas otras partes Del mundo Y que tienen también Playas magníficas Y tienen buen clima Y tienen buena comida No como México Desde luego Pero nunca eso Pero si son atractivos Y por eso también Estamos compitiendo En ese sentido Y vamos muy bien Vamos muy bien Y los indicadores Son extraordinarios Bueno Comentarios Sobre el flujo turístico No ha caído Que bueno Se ha incrementado La afluencia turística Pero si ha caído Hacia Estados Unidos Esa es la inversa Exacto O sea Le ha perjudicado A los empresarios Estadounidenses La actitud De Donald Trump Esa es la primera parte La segunda Cuando ustedes llegaron Bueno Cuando llegó el régimen Es el sexenio actual Sí Habíamos caído Del top ten turístico Sí Sí, sí, sí Ahorita estamos Ya recuperando La posición Ya es la segunda fuente De divisas ¿Cómo andamos En números estadísticos? Sí Yo te diría Que muy bien Estamos pasando Por una etapa De verdad Muy interesante De números históricos Aportamos cerca Del 9% Del Producto Interno Bruto Nacional El sector turístico Y seguimos Seguimos creciendo En el 2012 En el inicio Del actual sexenio Estábamos en el lugar Número 15 De turistas Internacionales Que visitaban Que visitan el mundo Ahora estamos En el lugar 8 Y muy posiblemente Logremos mejorar Todavía en el ranking Del top ten Pero estamos en el 8 Digamos un crecimiento En cuatro años Y medio Muy importante La llegada también De turistas internacionales En el 2012 Estaba aproximadamente En alrededor De 23 millones De turistas Ahora está en 35 Cerramos el 2016 Con 35 millones De visitantes Extranjeros a México Lo cual también Pues habla de una dinámica Muy importante Lo que mencionaba Hace unos minutos Del crecimiento De número De cuartos De habitación De llaves En hoteles de México Más de 80 mil Y estaremos cerrando Este año Con cerca de De 100 mil Nuevos cuartos De hotel En cuatro años Y medio Lo cual pues habla De que son indicadores Muy positivos Que siguen creciendo Las inversiones Y que sigue llegando El turismo internacional Y algo bien importante Y que Verónica Mencionaba un poco El nombre de este programa De viajemos todos por México Que también está permitiendo Y Pepe también De que la gente Que tenía posibilidades económicas De ir a Estados Unidos De darse una escapadita En algún periodo vacacional Lo ha dejado de hacer Y se ha quedado en México A visitar el país Es muy bueno Esto que mencionas Miguel A mí me parece fundamental Que captemos Nuestro propio Bueno Esto me lleva a una pregunta Hablaba Mero de los distintos De los distintos tipos de turismo Que hay Hace un rato Yo te preguntaría Recordar un poco La experiencia de España Que durante muchos años Fue el primer destino turístico Del mundo Yo la verdad Sin ningún chauvinismo Pienso que México Podría ser De veras De veras Objetivamente Pues sin que me gane No Este Sin que me gane la pasión Claro Podría ser El primer destino Porque hay de todo Digo la verdad Somos Bueno Por ejemplo ¿Qué pasa con los cruceros? Te preguntaría una Y La otra Si El El incremento En el flujo turístico Va aparejado Con la salida De nuevos Profesionales De la atención Al turismo Porque efectivamente Uno va a otros lugares ¿No? De Europa Por ejemplo Y parece que te están haciendo El favor de atenderte ¿No? Claro Cero amabilidad Ya sabemos a quien me refiero Bueno Para que no lo diga yo Este Están hartos de que los visiten Sí exactamente ¿No? Y como estamos ahí En el recupere De verdad Mejor no digo nada Pero Una de las cosas Que nos caracteriza Y de veras De corazón Somos muy amables Somos buenos anfitriones Pues Se está preparando Al mismo El mismo Nivel Los profesionales Del turismo ¿Y qué pasa con los cruceros? Que podían venir más Sí Yo diría que México En el ámbito internacional Desde el punto de vista turístico Sin menoscabo de otros ámbitos Es un país muy respetado Es un país que tiene Desde luego Este reconocimiento De su enorme riqueza Y belleza Y calidad En la atención Por los propios mexicanos Pero además de ello Es un país Que se reconoce Y lo vimos En estas ferias internacionales En Madrid En Berlín En Argentina Donde Pues México Es un referente Como lo ha sido Enrique Gómez España Y lo sigue siendo Y creo que es un muy buen modelo Porque han sabido detonar Todas sus regiones ¿No? Sus rutas Sus provincias Su gastronomía Y eso hace que no solamente Sean dos, tres ciudades Sino que cada región de España Tiene Sí, sí Es maravilloso Tiene belleza Tiene creatividad Creo que México Pues es un país Que tiene una dimensión territorial Mucho más grande El reto desde luego Es mucho mayor En materia de conectividad En materia de seguridad En materia de la oferta De la comunicación De los servicios Que se ofrecen Pero yo vería Por parte De un esfuerzo gubernamental Pero también De el sector privado Y de la sociedad civil Una buena apuesta Al turismo Y con ello Paso a la parte De cruceros Recientemente Hace no más de diez días Estuvo aquí La Asociación Internacional De Cruceros Estuvo la presidenta Ella es norteamericana Donde pues manifestaron Al secretario Enrique La Madrid A un servidor Y se reunieron Con distintos actores Del sector turismo En México El interés De seguir Trayendo cruceros A México Pero incluso cruceros Más grandes Con mayor capacidad Y en la búsqueda Que nosotros hemos hecho También De que no solo pasen Por México O se estén un ratito Sino que puedan Permitir que Que los cruceristas Se bajen Puedan comer En el destino Puedan estar un rato más Dejar Más divisas Que dejen un poquito más Porque es de Muy buen nivel De muy buen nivel Entonces Nos piden la adecuación De algunas marinas Nos piden la adecuación De algunos puntos Fundamentales De donde pasan Las rutas de cruceros Para la capacidad De los barcos Sea mayor Y en eso hay un compromiso De poderlo hacer Hay confianza Se ratificó Esa confianza En México De que además El turismo De cruceros Ve a México Con una enorme Expectativa Y un enorme gusto Quienes ya han venido Y que también Por esa vía Podamos seguir detonando Más cruceros en México Porque a Cuba Ya están llegando Sí, sí, sí Y a todas las Las islas del Caribe Ya están muy consolidadas Exactamente Nos quedan dos minutos Pero un último comentario Y me parece que además Más en ese sentido En la capacidad Que generemos Y yo creo que estamos En un muy buen punto Digamos en este momento Para ampliar Las capacidades Como tú decías Por ejemplo Esta petición De aceptar Incluso cruceros De mayor tamaño Para de alguna manera Digo paradójicamente Pues cachar No solo A estos turistas mexicanos Que en algún otro momento Hubieran optado Por salir de México Y ahora se quedan Sino yo me atrevo A pensar Para muchos turistas extranjeros Que tampoco están de acuerdo Simplemente con las políticas O que ya no se sienten Tan bienvenidos En Estados Unidos O las políticas de Trump Yo te aseguro Que el tema De que Trump Se haya salido Del acuerdo de París De que esté dándole La espalda Al tema del cambio climático Eso va a tener un impacto Que yo sí creo Que se pueda percibir Incluso en este turismo De aventura En las nuevas generaciones Que buscan Un ambiente más ecológico En turismo De naturaleza Yo te aseguro Que ahí podríamos tener También captar Una mayor fuente De visitantes Y darle la vuelta Pues sí Cachando Que no venga mejor para acá Exactamente Pues me da mucha pena Pero me avisa Se nos agotó el tiempo Sí, bueno Es que podríamos Yo me quedé con la pregunta ¿Cuál es el monto de inversión En este momento De Fonatur Y en general En el sector turístico? Bueno, pues La respuesta La respuesta Bueno Invertimos al año Alrededor de 500 millones De pesos El mantenimiento De los centros Integralmente planeados Esto que les hablaba De los servicios básicos De la luz De las vialidades De las áreas verdes Es un arro de 500 millones Que se les ahorra además A los municipios Y a los gobiernos De los estados Y a los inversionistas Es una tarea diaria importante Y estamos hablando De que el resto De la inversión Del presupuesto Que tenemos Va para gasto corriente No es una nómina grande Pero nuestra mayor apuesta Y nuestro permanente esfuerzo Es atraer inversionistas Y en ese sentido Vamos también bastante bien Además Abriendo esta parte Que Pepe Te preguntabas Hacia nuevos destinos No solamente Sol y Playa Sino también A destinos coloniales Culturales De naturaleza Donde gradualmente Lo vamos a ir haciendo Para que también Se logre Que Fonatur Forme parte De estos lugares En su crecimiento Y en la atracción De inversionistas Bueno Yo le agradezco A Miguel Alejandro Alonso Ruiz Que lo conoce Que haya venido A platicar con nosotros Gracias director Enrique Muchas gracias Gracias Hasta la próxima Gracias Yo soy Enrique Lascano Y en nombre de todo este equipo de trabajo Que tenga usted Lo que resta de una aventurosa noche Hasta la próxima Secretaría de Educación Pública Gracias Gracias